Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme resulta que tenemos vamos a ver la velocidad la ecuación horaria de la posición y vamos a hacer un cálculo con ella suponete que tenés una partícula que se encuentra 30 metros a la derecha del origen en el instante donde t vale 5 segundos luego cuando t vale 10 segundos se encuentra a 10 metros a la izquierda del origen por eso usamos signo más y signo menos cuando la posición es positiva es a la derecha cuando es negativa a la izquierda bueno entonces tenemos una posición 1 que es de 30 metros a la derecha en un tiempo 1 que es de 5 segundos y tenemos una posición 2 que es de menos 10 metros menos tiempo que está a la izquierda del origen en un tiempo 2 que es de 10 segundos esto me permite a mí calcular la velocidad como la posición 2 menos la posición 1 dividido el tiempo 2 menos el tiempo 1 esto te da esta ecuación te da que distancia recorrió y en qué tiempo recorrió porque fíjate que de 5 segundos a 10 segundos hay 5 segundos claro 10 menos 5 no y la distancia recorrida que fíjate que fíjate que es 30 y 10 40 vas a ver como nos da 40 mira la velocidad va a ser x2 menos 10 metros no menos x1 menos 30 metros dividido el tiempo 2 menos el tiempo 1 o sea 10 segundos menos 5 segundos ves fíjate como acá en el numerador te da la distancia recorrida menos 10 menos 30 menos 40 metros bueno el signo menos se obedece a que la velocidad es negativa ¿sabes por qué va en negativa la velocidad? porque la partícula se mueve hacia la izquierda por eso la velocidad es negativa pero ahí tenés los 40 metros y acá tenés los 5 segundos que tardó en pasar de acá a acá bueno entonces la velocidad es ni más ni menos que menos la negativa dijimos menos 40 metros dividido 5 segundos que son los 10 menos 5 bueno 40 dividido 5 8 no 8 5 por 8 40 bueno la velocidad entonces es menos 8 metros por segundo bueno yo con esto ya me atrevo a calcular la posición inicial la ecuación horaria de la posición es la posición inicial que es la posición donde el tiempo es cero que estará por acá ahora vamos a calcularla más velocidad por tiempo entonces claro cómo puedo calcular la posición inicial que es cuando el tiempo era cero bueno es algo muy simple tomás cualquiera de los dos puntos por ejemplo este podemos tomar que nos habla de que cuando la posición es 30 metros no conozco no conozco la posición inicial pero si conozco la velocidad que es menos 8 metros sobre segundo y eso fue en un tiempo de 5 segundos ¿no? bueno fíjate que 8 por 5 te da 40 ¿no? bueno o sea que 30 metros es igual a la posición inicial menos 40 que segundo con segundo se va 40 metros bueno si pasamos esto sumando al otro miembro me queda 30 metros más 40 metros igual a la posición inicial claro 70 metros positivos en la posición inicial quiere decir que en el tiempo en el tiempo igual a cero la posición es la inicial y es de 70 metros bueno esa es la posición inicial 70 metros dicho esto podemos ahora sin ningún problema escribir la posición la posición te había dicho que era posición inicial en este caso 70 metros más velocidad por tiempo pero ojo que la velocidad es negativa más por menos 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 8 metros sobre segundo por T ves esto es lo que llamamos ecuación horaria ¿por qué? bueno porque está en función del tiempo vos mete el tiempo que quieras acá y te va a dar la posición del móvil por ejemplo si yo coloco 0 acá 8 por 0 0 x da 70 la posición inicial si coloco 5 fíjate me queda 70 menos 70 Ricardo 70 70 menos 8 por 5 y me da 30 y si coloco 10 me va a dar menos 10 o sea que esta es la ecuación horaria de la posición me da la posición para el instante de tiempo que yo quiera y me piden cuánto en qué instante de tiempo pasó por acá este tiempo que yo cerro bueno que dato tengo acá tengo la posición la posición es 0 entonces en lugar de la posición pongo 0 me queda 70 metros menos 8 metros sobre segundo por el tiempo claro como dijiste que la posición es 0 ¿qué vas a estar calculando? vas a estar calculando el tiempo para el cual la posición es 0 bueno calculemoslo pasemos esto sumando 8 metros sobre segundo por T sumado al 0 nos da 8 igual a 70 metros y ahora 8 metros por segundo pasamos dividiendo 70 metros dividido 8 metros sobre segundo gente linda metro con metro se cancela y esto da en segundos 70 dividido 8 te cuento te cuento para que sepas da 8,75 8,75 ¿qué? y segundo porque metro se canceló con metro entonces pasa por acá a los 8,75 segundos ves si vos acá reemplazas el tiempo por 8,75 hacemos 70 menos 8 por 8,75 ¿y cuánto da? 0 porque pasó por el origen gente linda espero haber sido claro dudas, preguntas, consultas dentro del canal listado de reproducción cinemática hay cientos de ejemplos y por supuesto que nos vemos en el próximo video chao chao chao